Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Huerta y el día de hoy estoy en pleno sugalo de la ciudad de Tlaxcala festejando el 31 aniversario de Tlaxcala Televisión y el 45 aniversario de la XETT Radio Tlaxcala. Así que los invitamos si quieren darse una vuelta. Hay comida, hay música, hay baile, hay pantomima, en fin, el ambiente es familiar y créanme que se lo van a pasar muy bien. Vamos a estar aquí todo el día y bueno, pues esperamos que podamos saludarlos por acá. Perdóname, el amor espero que τη Pero perdóname, el amor espero que ni te vaya natural y te vaya mi amorosa. ¡Oh, oh, oh! Entonces queremos saber cuántas solteras tenemos aquí en Taxcala. Levante la manita de todas las solteras, arriba solteras, que se escuche fuerte el grito de las solteras. Eso es correcto, estamos de ambiente, por supuesto queremos que siga divirtiendo. La siguiente canción de la Terracera Producción que está ya por salir para todos ustedes se llama Sileia Vena. No puedo comprender por qué me dices hoy que tú ya no me quieres ni tienes que guardar. Confundido que estoy, ayer dijiste amor, que yo era que tu vida, mi única ilusión. Me siento yo de aquí, el río cantó, y no voy a quedarme para verte cualquiera. No puedo comprender por qué me dices hoy que tú ya no me quieres ni tienes que guardar. No puedo comprender por qué me dices hoy que tú ya no me quieres ni tienes que guardar. No puedo comprender por qué me dices hoy que tú ya no me quieres ni tienes que guardar. Vuelve a ir con ti Vuelve a ir con ti Me estoy volviendo loco Por no tenerte en ti Confundido que estoy Ayer dijiste amor Que yo era en tu vida Y con mi cariño Me siento que hoy aquí El río te secó Y no voy a quedarme Para verte pasar El día me siento morir Los días son incendios Y todo ya cambió La flor que me dejaste marchó El día me siento morir Y sobre mi cariño Se sube el eco de tu voz Y yo que estoy llorando por tu amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no llegan, pero ya casi llegan pues la verdad es que hemos tenido una tarde bien padre, no sé ustedes como la han sentido, la gente ha participado muchísimo, hemos tenido muchísimos saludos y yo quiero sacar por aquí unos que tenemos de Facebook, de la gente y de Whatsapp, de Whatsapp Reinaldo Pavón del Carmen Astama manda saludos y felicitaciones a Tlaxcala Televisión, muchas gracias por seguirnos, a través de Facebook, Jennifer 3 de Rangel manda saludos a Zenón de parte de Dani también Raimundo Romano García manda saludos a todos, en especial a su campeón Josué, un saludo a todos ellos Ángel Uriel, manda saludos a su tío Junior, Anabel Ubrada, solicitaciones a Tlaxcala Televisión, saludos a Jennifer, nos está viendo y celebrando desde Acuitlapilco, y también saludos a Luis Alberto que nos está escribiendo y siguiendo la transmisión, bueno, finalmente Leticia Lamilla Castillo César Méndez Teresita Fernández Jennifer 3 y Ana María Castillo Villarruz, todos ellos nos mandan saludos y felicitaciones por un aniversario más, chicas. Así es, muchísimas gracias a toda la gente que se suma a este evento, que se suma al 45 aniversario de Radio Tlaxcala 1430M, a la gente que vino por el aniversario número 31 de Tlaxcala Televisión, gracias por estar esta tarde con nosotros ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Suscríbete a dig equipment! ¡Ya vamos a despañar! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Todo mundo se debe parar! ¡Arriba! 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 ¡La manita arriba! ¡La manita arriba! ¡Re modesoföridos! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Esta patika! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! La noche y la final, la pulsa de colar, la regla es que la mitad, todo mundo sigue de parar. ¡Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Levanta la mano a la boquén que viene, se lo tira esta atrás! ¡Esta es su marido atrás, no se crean! ¡Se le paga! ¡Y esta es la que activa la boquén del chico muchacho! ¡Y sigue lo bailando Chimilino! ¡Vámonos de fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó!